Cada 8 de marzo alrededor de todo el mundo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que además de recordar a las primeras mujeres que demandaron igualdad de derechos y oportunidades, se llevan a cabo eventos que fortalecen a las mujeres y las reconocen como parte esencial de la vida por su insustituible participación e influencia en los cambios que han transformado a la sociedad a través de los tiempos. El Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se suma a esta conmemoración desde 1997, año en que la Comisión de Acción Femenil del Espíujat organiza por primera vez el Encuentro de Mujeres Universitarias, en donde un grupo de valiosas y visionarias mujeres universitarias crearon este espacio para exponer situaciones laborales e intercambiar ideas, puntos de vista y hacer propuestas para lograr un beneficio individual y colectivo tanto al interior de la práctica sindical, la práctica académica laboral, universitaria y la vida personal. Y es desde el año 2011 que por iniciativa del maestro José Juan Sosa Ramos, en ese momento secretario general del Espíujat, en reunión de comité propuso otorgar el reconocimiento mujer universitaria y a partir de entonces nace la estatuilla NACTI, la cual se entrega a una mujer universitaria por su destacada trayectoria académica, sindical, científica, cultural y en la administración pública. En este año 2023, el Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se congratula en presentar el trabajo de un valioso equipo que ha dado como resultado el II Congreso Internacional Espíujat, III Congreso Nacional Espíujat y el XXVI Encuentro de Mujeres Universitarias. Escenario plural e incluyente en donde se abordarán temas que destacan la importancia de la mujer en el desarrollo de la sociedad y donde profesores, investigadores, estudiantes e interesados en difundir o actualizarse se darán cita bajo la modalidad en línea para fortalecer la divulgación del conocimiento a través de ponencias expuestas en sus cuatro ámbitos, educativo, político-económico, salud y sociocultural. Así como en las conferencias y talleres que serán un espacio propicio para el desarrollo de propuestas que logren un beneficio individual y colectivo tanto al interior de la práctica sindical, la práctica académica laboral, universitaria como de la vida personal. En esta XXVI edición del encuentro, nos complace otorgar el reconocimiento a la mujer universitaria y preseanacti a la maestra Amalia Martínez Serrano. Ella es originaria de Tenosique, Tabasco, en donde realizó sus primeros estudios. A muy temprana edad, se trasladó a la ciudad de Villahermosa con el propósito de alcanzar uno de sus más grandes sueños, estudiar la carrera de enfermería. Es así que la maestra Amalia se gradúa como licenciada en enfermería en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en el año de 1984 ingresa a laborar como docente en la entonces Escuela de Enfermería y desde el inicio de su vida profesional ha llevado a cabo el estudio de numerosos cursos y diplomados en distintos estados de nuestro país, tanto en el área disciplinar como pedagógica, todo en miras de estar a la vanguardia y poder ofrecer a sus alumnos clases con la calidad necesaria para su correcta preparación. Prueba de ello es haber realizado la especialidad en enfermería comunitaria y la maestría en ciencias de enfermería en la Universidad de Nuevo León. Durante el ejercicio de su profesión, la maestra Amalia ha participado de manera activa en procesos de acreditación de la carrera en enfermería y ha ocupado distintos puestos y cargos como enfermera general, enfermera especialista y supervisora de enfermería en el Hospital Dr. Daniel Gurría Urgel del Issste, así como enfermera delegacional en la delegación del Issste. En lo que respecta a su trayectoria académica, fue coordinadora de enfermería de la División Académica de Ciencias de la Salud y en el periodo 2017-2021 fue representante de la DAX ante la Honorable Junta de Gobierno de la UJAT, así como secretaria de la Honorable Junta de Gobierno durante el periodo 2019-2021. Otra faceta que la maestra Amalia Martínez Serrano ha desarrollado a lo largo de su trayectoria es el trabajo sindical, en el cual se desempeñó como secretaria general del Sindicato Nacional del Issste, sección 32 del Estado de Tabasco, presidenta del Colegio de Enfermeras de Tabasco y en el Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ocupó el cargo de secretaria de Acción y Asistencia Social en los periodos 1992-1995 y 2004-2007. De igual forma, fue secretaria de Organización en el periodo 2013-2016 y secretaria de Superación Académica en el año 2017. Dentro de los muchos reconocimientos que la maestra Amalia ha recibido, podemos destacar la medalla y reconocimiento por el Gobierno del Estado de Tabasco por su labor humanística y excelente desempeño profesional en enfermería, docencia e investigación, y por su espíritu de servicio en beneficio de la salud de los tabasqueños, premio recibido en el año 2012. La maestra Amalia está casada con el ingeniero Juan Mejía Santana y es madre de Juan Carlos, Amalia y Sofía, quienes heredaron su pasión por las ciencias de la salud, ya que se desempeñan de manera profesional en este ámbito. En la actualidad, la maestra Amalia es miembro del Consejo Directivo Mexicano de Acreditación en Enfermería, COMACE, así como integrante del Comité Técnico de Enfermería de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud. Vaya pues nuestro reconocimiento para la Mujer Universitaria 2023, Amalia Martínez Serrano. Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Unidad y Progreso Académico